Hola, hola, humano patriota, espero que estés teniendo una mañana maravillosa, si me apuras, excitante, compa, que tengas que ir al baño, porque si no, no funcionas. Compatriotas, el presidente López Obrador le tiró a Carmen Aristegui y a Lencho Córdoba. Para mí es una muy buena mañana, me pone de buenas, es como un café, un café muy oloroso. Compatriotas, te voy a poner el video, hablaremos de eso. Nuestro Sweet Cotton Head, follador de derechas, pues estaba hablando del INE, que son hipócritas, y de paso, mi AMLO, mi Cotton Head, se fue como hilo de media, y pues alcanzó a embarrar a Aristegui, compa. Ustedes saben que Aristegui, no soy fan de sus cortes de cabello, le voy a recomendar a alguien que la va a dejar como señora copetona de aquí, de Puerta de Hierro. Chiste local de esta patio. Compatriotas, te voy a hablar de eso, deja tu like, maldita sea. Si ves esto en Facebook, compártelo para que la gente piense que ves cosas alternativas. De hecho, las ves, ¿por qué no? Yo soy un gusto muy culposo, soy un gusto que se esconde, soy como la aceituna en el culo, exactamente muy raro. Compas, si ves esto en YouTube, compártelo, dale ahí en el link, cópialo y pégalo en todas tus pinches partes. Hace un experimento, copia el link de este video y mándalo por WhatsApp. Y el que te conteste con más groserías, mándalo con Dios. Compatriotas, este, con una bendición o algo así, no, 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 en la jerga mafiosa, por supuesto que no. Compatriotas, dicho eso, ya chingado, este, dejen su like, escuchen al presidente como le echó mierda a Carmen Aristegui. Siempre, este, fue un simulador, igual que Carmen Aristegui. Siempre, este, fue un simulador. Ahí está hablando de Lencho Córdoba, compa, es un pinche simulador asqueroso. Siempre, este, fue un simulador, igual que Carmen Aristegui. En los tiempos en que podían actuar engañando de que eran independientes, de que pertenecían a la sociedad civil, de que ellos no tenían nada que ver con los partidos. Cuando, en realidad, pues sí tenían partido y tenían una misión, que era la de simular de que había democracia. Compatriotas, este, callando el hocico ahí a Lencho Aristegui. Justamente aquí estoy viendo, compas, la cuenta de Twitter de Lencho. Lamentablemente la tengo arriba. Este, y, güey, Lencho Córdoba, dice aquí que da, es profesor de Derecho Constitucional en la UNAM, cabrón. Fíjense, compas, aparte de que a Ambro le tiró mierda a Lencho, cosa que ya sabemos, Ponchimbac, lo que hace Ambro es, pues, seguir golpeando a estos que se lo merecen, que son los medios, este, y, 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 Lencho Córdoba. Compatriotas, qué grave es que Lencho esté dando clases, es profesor en la UNAM, la máxima casa de estudios, cabrón, ¿qué sigue? Lencho Córdoba te va a tortear, este, te vas a dar unas tortillas ahí, dentro de la Basílica de Guadalupe, ¿o qué chingados? Lencho Córdoba, profesor en la máxima casa de estudios gratuita que es la UNAM. ¿Con qué razón el presidente dice que la UNAM se volvió un poquito neoliberal? ¿Un poquito? Si el pinche Lencho Córdoba ahí es profesor, la UNAM no se volvió neoliberal, se volvió infernal, compa, no puede ser. Este, los alumnos, compa, los alumnos de Lencho Córdoba, imagínense que llega a dar clase el vato, pinche corrupto, racista, hablándole. Imagínense que ese alumno de Lencho, pues uno de los hijos de los señores de los cuales este puerco se burló, porque hablaban ahí este, español, y el carajo se burlaba. El toro, toro montado, hijo de toda tu, compas, ¿es profesor? ¿Quién es el rector de la UNAM? Maldita sea, el personaje de la película de Guillermo del Toro, que tiene que ponerse los pinches ojos en las manos, porque si no, no ve el hijo de la chingada. Así es el rector de la UNAM, compa, póngale los ojos. Es el hombre pálido el rector de la UNAM, pinche hombre pálido. Alguien, por favor, métase a su cueva y póngale los ojos. Alguien, róbele una uva al rector de la UNAM para que se ponga los ojos y mire la clase de pinches profesores nefastos que tienen. ¿Qué onda con los de la UNAM? ¿Qué onda con la juventud de la UNAM? ¿Deben de sacar, no deben de permitir la entrada a la universidad, compas? Es un traidor asqueroso de la patria. ¿Qué onda con los que estudian en la UNAM? ¡Chingado! Están muy distraídos con el K-pop. Están muy distraídos con las redes sociales. La juventud mexicana, compa, está muy cómoda. Está muy cómoda. ¡Chingado! Oye, ese es un buen punto. ¿Por qué la juventud mexicana no se está politizando como todos quisiéramos? Yo veo que la gente adulta mexicana dice que se está politizando. Los jóvenes no tanto. ¿Por qué chingados? Yo se lo achaco a que tienen vidas muy pinches cómodas. El internet, compa, maldita sea. Ya ni siquiera sienten la necesidad de coger, cabrón. Según las cifras, la gente joven ya está dejando de coger. ¿Por qué? Porque prefieren otras cosas. Yo no quiero vivir en un puto mundo así, compa. Discúlpenme. No sé, ya estoy mamando. Pero sí, pongas a investigar la juventud mexicana. No sé si la del mundo. Creo que también olvidaron un poquito el sexo. Y se están volcando en sus proyectos que al final terminan en nada. Como ser youtuber. No se crean. Si tú quieres ser youtuber, adelante, compa. Yo te apoyo. Fíjense que escuché algo muy interesante. Güey, tengo media hora hablándole allá y la cámara está acá. Qué pendejo. A ver, quiero verme qué tan imbécil me vi. Estoy hablando cosas bien épicas allá, pero la pinche cámara está acá. Qué pinche imbécil. ¿Saben qué? Ya, mejor no me hagan caso. Me sentí ridículo. Compatriotas, ¿ustedes qué opinan? Les decía, es infumable que Lencho Córdoba dé clase en la UNAM. Esos alumnos de la UNAM están dormidos, cabrón. Se saben el nombre de todos los cabrones de la banda de K-pop. Pero no se saben lo que hace y el pasado de su pinche profesor Lencho Córdoba. Chingado. Seguí hablándole ahí, perdón. Maldita, subo esta cámara de una que ando mamando la red. No se quedan ya, una vez aquí. Compatriotas, ya está la cosa. Seguimos viendo cómo está este pinche desmadre. Compatriotas, dejen su like. Estamos completamente en vivo. No te creas, me fico en la finta. Esto es grabado. Ya regresé a los en vivos para que des al tiro. Ayer hice un en vivo en la noche. Chécatelo, estuvo bien botana. Muy porno, quién sabe, me lo censuren. Igual, chécalo. Hoy tal vez haga otro en vivo. Maldita sea, se va a poner bueno. ¿Qué dice la república, hiriente, furiosa y bien pinche enferma de Twitter? Es decir, Elon Musk, cada pinche tuit que saca, le revieran con un tuit que él mismo sacó del pasado diciendo lo contrario. O sea, compas, Elon Musk básicamente está haciendo lo que todos, bueno, lo que algunos pensamos. Que es comportarse como un pinche vil millonario. Cínico, cínico, no está respetando lo que dijo, este, maldita sea. A mí no me interesa la pinche palomita azul de verificación. Ya la puedo tener. Nunca la he pedido, compas. A esa vayan al carajo. Compatriotas, ¿qué dice los trending topics? Eclipse lunar, compas. Sigo viendo hacia allá, qué imbécil. Es que ando como Biden. Ando Biden. Ando distraído, no sé para dónde mirar. ¿Dónde estoy? Compatriotas, trending topic, eclipse lunar. Dicen que estuvo muy bonito. Yo la verdad, este, tengo un poquito de dolor en la espalda. Y no pude voltearse arriba y ver la luna. Me lo perdí, la verdad. Este, Tecatito es trending topic. ¿Quién sabe por qué chingados? Espero haya metido gol el infeliz. De último momento, la selección nacional confirma que Tecatito no se recuperó de su lesión y no irá al mundial. Eh, Tecatito valió madre. No irá al mundial, Tecatito. Chingó a su mani, pedo. Eh, compas, este, es una pinche noticia nacional o de Ariadna Fernanda. Una chica a la cual le quitaron la vida de manera misteriosa. Ahí el vato que le quitó la vida. Hay videos donde sale cargándola como si fuera un puto bulto de papas. Asquerosas las imágenes. Yo no sé cómo las personas lo comparten. Son unos atrevidos. Pero sí, compas, al parecer este está como que el asesino está como que coludido con el fiscal que se conocían. Por eso la llevó a Morelos. Algo asqueroso, compas. Esperemos la tortuga Hertz Manero saque la cabecita después de tres años. Y vea qué pedo, se ponga a hacer algo. Compatriotas, así está la cosa, maldita sea. Cuídense, es martes, este, sigan de patriotas. Recuerden, no se acerquen a la banda de derecha. Es ignorantemente peligrosa, peligrosamente ignorante. Comparte este video, deja tu like. Yo fui Maca la caca. Abur. Claro. Un saludo.